Oye, 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 si quieres conseguir unos buenos diamantes, códigos globales y otros diferentes premios, pues entra a los links que te voy a dejar en la descripción y mira a detalle todo lo que dice. Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo la agenda semanal que les vengo trayendo todos los domingos. En esta agenda semanal muestro cosas que son posibles a llegar para esta nueva semana. Así que si gente, iniciamos este épico video de la suposición de agenda semanal. Para el día miércoles tenemos nueva arma royal, es la que estamos viendo en pantalla, también nuevas mascotas. Aquí está la arma royal que va a estar llegando próximamente para nuestra región, pues el día miércoles. Que tiene de atributos algo interesante, tiene daño 1, rango 2 y velocidad de recarga le quita 1. Es la correcta épica, estrellas, ninjas y se llama esta nueva arma que va a estar llegando próximamente para nuestra región como arma royal. Dime tú en los comentarios que te parece, últimamente todas las armas royales que salen en cada región son la misma. También posible recarga de mascotas que ya está llegando próximamente también para este día miércoles. Es esta mascotita del alien fachero, así la llamo yo, así se llama por mi verdad. Posiblemente esté llegando en un evento de recarga por un diamante y al aspecto por 500 diamantes o 300 diamantes. Y también la mascota llamada Don Quack, esta mascotita que estábamos viendo en pantalla, que es esta nueva actualización. Posiblemente la mascota también termine costando un diamante pues de regar a sus diferentes aspectos. Si un emote muy muy fachero, aquí lo estamos viendo en pantalla, está excelente. Dime que te parece, me gusta, me gusta la animación. Se llama presumir el emote del Don Quack facherísimo. Y bueno gente, posiblemente ya esté regresando una incubadora pues para este jueves. Ya sea la incubadora de las MP40 o ya sea una incubadora de skins. O también posiblemente esté regresando la incubadora 3 en 1. Pero la incubadora 3 en 1 está más seguro a que regrese por el mes de agosto. Pero también se ha estado hablando que para esta semana o para este mes mejor dicho, va a estar regresando una incubadora. Actualmente no se sabe muy bien cual, pero dicen que va a ser de armas o pues claramente de skins. Está entre esas dos, Luna Sangrienta o la incubadora pues de las MP40. Ojalá que llegue próximamente ya para esta nueva semana que regrese una épica incubadora. Últimamente en varias regiones han regresado incubadoras. Ojalá que pues para esta semana, pues para nuestra región esté regresando una épica, épica incubadora. Pero bueno gente, pasamos a otras novedades. Para el día viernes ya es posible que esté llegando la feria de descuentos con el Paz Elite en descuento claramente. Y pues que esté llegando también este paquete de skins de Tiburonzin. Es un paquete de skins que también se ve muy muy bueno. Y bueno, aquí estamos viendo el evento llamado de feria de descuentos. Posiblemente ya esté llegando para este día viernes. Si no sabes cómo funciona el evento de feria de descuentos, es muy sencillo. En este evento te dan unos diferentes porcentos de descuento. Aquí dice que gasto es para obtener un cupón y te van a dar el 90% de descuento. Con este 90% de descuento vas a poder obtener el Paz Elite a 60 diamantes. Está muy muy bueno este evento. Se dice y se confirma que llega para esta nueva semana. Ya sea por el día viernes. Está excelente. Y ojalá que sí, porque queremos el Paz Elite en descuento. Y que no haya igualdad de región. Y bueno gente, así funciona el evento llamado feria de descuentos. Este es el pase que claramente va a llegar en descuento, ¿verdad? Es el pase que tenemos actual de... No sé si llamarlo piratas. Pero bueno, ya saben cómo se llama. La verdad que está muy muy bueno el pase Elite. Aquí estamos viendo el skin de mujer y vimos el skin de hombre. Y bueno gente, pasamos para el día sábado. O playa Angelical. Posiblemente ya estén llegando estos dos paquetes de skins. Que es de bermuda Angelical. Y también bikini Angelical. También posiblemente esté llegando un mini doble de diamantes. Este evento que estamos viendo en pantalla. El evento se llama Menos es Más. Si no tienes diamantes, pues te conviene. Porque con 2 dólares puedes obtener 520 diamantes. Así como estamos viendo en pantalla. Sale para nuestra región. Ojalá que llegue para este nuevo día del sábado, ¿verdad? Bueno, así se llama. Y así es como funciona el evento de Menos es Más. Como bien les comento. También para el día sábado. Se ha estado confirmando que van a estar regresando nuevas cosas Angelicales. O mejor dicho. Que van a estar llegando nuevas cosas Angelicales. Este bikini Angelical que ya tiene muchísimo los archivos del juego. Y también la bermuda Angelical que estábamos viendo en pantalla. Ya que estamos con esta temática de Ángel. Ya es posible o ya es muy seguro de que esté llegando. Próximamente ya para esta nueva semana. Ya sea en este mismo evento web. O ya sea en otro diferente evento web. También puede que llegue el pastelito así. Porque en esta región estuvo llegando de esta manera. Y bueno, también la paredzita. Que para nuestra región entre lo más seguro es que termine llegando en evento de recarga. Ojalá que para esta nueva semana. Les digo, estamos con este evento de Ángel. Y entre lo más seguro es que sí llegue en evento de recarga. Por unos 500 diamantes. La verdad que está muy buena la pared Angelical. También muchísima gente la quiere. Y pues si la quiere la gente. A veces Garena te las da. Y bueno gente. Pasamos para el día lunes. Objeto de colaboración. Ya se está acercando la colaboración de McLaren. Lo más seguro es que llegue para esta nueva semana. Ya sea que llegue un nuevo auto de McLaren. El paquete de skins es facherísimo. Y bueno, también una mini nueva actualización. Va a estar cambiando la pantalla de inicio. El lobby. Y pues varias cosas que están en el juego. Algo así van a estar cambiando. Como estamos viendo en pantalla. La verdad que se ve muy muy bueno. Ahí estamos viendo un McLaren en la parte del personaje. En la parte de atrás del personaje. Que me traigo, Greg. Y bueno, posibles cosas que puede que lleguen para esta nueva semana. Son estas que estamos viendo en pantalla. Una bandercita con una animación muy muy buena. Posiblemente llegue en evento de recarga. La foto de perfil. Una mochila muy muy interesante. Claramente los nuevos autos de McLaren. Ya saben que ya llegó uno. Pero aún faltan más autos con atributos. Ok. Este que estamos viendo en pantalla. Se ha estado confirmando que lo van a estar regalando. El verdecito ese que no tiene tanta animación. Ojalá que sí. Y bueno gente. Para el día martes. Ya saben. Tenemos nueva tienda misteriosa. Se confirma. Se filtra que para este mes. Si va a haber tienda misteriosa. Y es cuando toca la nueva tienda misteriosa. Porque anteriormente. Pues le hacían un mes no tienda misteriosa. Otro mes y tienda misteriosa. O sea. Cada dos meses sacaban una tienda misteriosa. Y teca. Y teca. Teca. Y toca para este mes. La tienda misteriosa. Que es posible que llegue para esta nueva semana. Es esta que estamos viendo en pantalla. Con estos épicos paquetes de skins. Sus diferentes objetos. Con un aparello y un auto. Ya salieron. Pero aún no salen estos paquetes de skins. Se ha estado filtrando. Y se confirma que vas llegando también. Con esta temática de tienda misteriosa. Anteriormente. En varias regiones. Llegaron estos paquetes de skins. Con tienda misteriosa. Y ojalá que para esta nueva semana. Este llegando ya. Esta nueva tienda misteriosa. Y bueno gente. Espero que te haya gustado. Y haya encantado. Este épico video. De la suposición de agenda semanal. Posibles cosas que son posibles. Para llegar claramente. Para esta nueva semana. Ya saben. Llega la nueva colaboración. Nueva arma royal. Y otras novedades que son posibles. Se llegan para esta nueva semana. Espero que te haya gustado y encantado. Suscríbete si eres nuevo. Deja una meta. Ya sabes. De 100 likes. Sigue apoyando. Y coméntame si quieres. Un saludo. Hasta saludame de P. Bye. Bye. Llega la banda. Bye. Llega la banda. ¡Suscríbete!